Y ahora un momento de reflexión con el pastor Elías Santana. La palabra de Dios en el libro de Nehemiah, capítulo 10, y en el verso 29 nos dice así. Se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios. Que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová, nuestro Señor. A veces cuando nos emocionamos, cuando estamos en un grupo o cuando estamos enamorados, hacemos promesas. Algunas promesas que más bien están llenas y cargadas de una emoción efímera, la cual cuando vemos que llega la hora de la verdad, no cumplimos la palabra que con tanta vehemencia prometemos. Yo no sé si tú eres de aquellos que te gusta hacer promesas, pero si eres de esos que les gusta prometer. Hoy te quiero motivar a que hagas un tipo de promesa, y es la de serle fiel a Dios. La de querer andar en la ley de Dios, la promesa de querer guardar los mandatos del Señor, la promesa de querer cumplir todos los mandamientos de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque prometemos cosas pasajeras, cosas efímeras. ¿Pero qué hay de prometer cosas eternas? ¿Qué hay de comprometernos a ser fiel a Dios? Y no es difícil, hermano querido, lo único que tienes que hacer es vivir un día a la vez. No quieras vivir el día de mañana, hoy, ni vivir el día de ayer, hoy. Basta a cada día su afán. Comprometete con Cristo, porque todo aquel que se compromete con Dios, Dios no lo deja solo. Dios lo lleva de la mano, Dios lo encamina, Dios lo ayuda. Porque Él sabe que yo por mí mismo no puedo guardar su ley, por mí mismo no puedo obedecerle, no puedo mantenerme fiel. Sin embargo, cuando yo le hago la promesa de que quiero andar en su ley, Él me capacita. Él me da fuerzas, Él me ayuda. Por lo tanto, hoy, hoy quiero hacer mi mayor resolución. Y mi querido amigo y hermano, mi mayor resolución, hoy, es obedecer a Dios de todo corazón. Ya lo hice, mi mayor resolución, es obedecer a Dios de todo corazón. Y tú, ¿qué quieres prometerle a Dios? Gracias por escucharnos. Si deseas comunicarte con el Pastor Elías Santana para recibir más reflexiones o cualquier ayuda espiritual, escribe al correo electrónico pastoreliasantana.gmail.com Que Dios te bendiga. Gracias.